Y el presupuesto general del Estado sigue en incremento para el año 2023. Elizabeth Pérez nos tiene la opinión de especialistas en este tema. Inversiones en sectores específicos es la recomendación de algunos especialistas en economía sobre el incremento en el presupuesto general del Estado. En la opinión del economista Rolando Gordón, el Estado panameño no está en condiciones de abultar su presupuesto anual. De que la planilla se tiene que achicar. Yo creo que sí hay que achicar, hay que achicar y eso es lo que tiene que hacer el Estado en este momento. Y solamente se debe permitir aumento en la planilla en aquellos sectores sociales que son de importancia, como son en educación y sobre todo en salud, médicos, enfermeras, que eso sí es necesario. Allí la planilla estatal puede crecer, pero en las otras áreas no debe crecer en ningún momento. ¿Por qué? Porque hay demasiado, sobre todo en la Asamblea. El gasto público es necesario para la reactivación económica. Esto según la opinión del economista René Bracho. Sin embargo, las destinaciones deben ser a sectores claves de la economía, así como tener equilibrio entre la eficiencia y la promoción del empleo. Lo importante aquí no es que el gobierno contraiga el gasto, lo importante es que haga un uso eficiente de los recursos. Y en ese sentido es importante, por un lado, que se tenga en cuenta que los recursos deben ser asignados a los sectores que van a tener efectos importantes en la reactivación de la economía, en la inversión, en el empleo, y también en mejorar la productividad de nuestro país. Cuando el gobierno o el Estado panameño invierte en salud o en educación, eso tiene efectos de incremento en la productividad a largo plazo de nuestra economía. Más de 27 mil millones de dólares es el presupuesto que ha presentado el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2023. El ministro de esta cartera recalcó que este presupuesto se verá impactado por las decisiones que se están tomando en la mesa única del diálogo. Con cámara de Jonathan Osorio, Elizabeth Pérez, Next Noticias.